y comenzamos parientes comenzamos con otro vídeo más otro vídeo más de este bonito pueblo de esta serie de vídeos que les hemos estado llevando a todos ustedes espero y los estén disfrutando amigos miren estamos en uno de los pueblos más famosos del estado de guerrero muchos ya lo conocerán la mayoría de ustedes no pero estamos aquí en julián tla guerrero aquí sonando las campanas a todo lo que da con el camarada que está arriba miren dándole con todo a esas campanas para que suenen bonito y se escuche en todo el pueblo de julián tla guerrero amigos este vídeo quiero que en las próximas imágenes cuando grabemos adentro en la iglesia pongan mucha atención porque de eso se va a hablar la entrevista parte de la entrevista que tuvimos con el hermano de joan sebastián juan marcos que nos hizo el favor de darnos una entrevista y explicarnos unas cuantas cosas de su ídolo de ustedes porque si se metieron a ver el vídeo quiere decir que les interesa qué es lo que se pueda decir de su ídolo joan sebastián miren vamos a entrar esta es la iglesia todo esto que están viendo ustedes todo esto no estaba antes originalmente solamente estaba la iglesia un dato bien curioso un dato que tienen que saber todos los seguidores de joan sebastián algo importante que él hizo por este pueblo una de las de tantas cosas que él hizo miren ahí para adentro era lo que era la iglesia esta parte ya estaba descubierta venía haciendo donde ya la gente que no alcanzaba a entrar a la iglesia parientes aquí se quedaba afuera no pero pasó algo pasó algo muy bonito y eso no lo va a contar su hermano ahorita en la entrevista este porque se hizo este anexo a esta parte de acá de acá afuera bien qué bonito está aquí el altar esta parte de aquí afuera donde estamos nosotros miren cheque esta fue regalada por joan sebastián miren él pagó por todo esto entonces lo que me llama la atención cómo pasaron las cosas cómo fue que sucedió ahorita ustedes en la entrevista se van a dar cuenta porque no lo va a contar su hermano y se van a dar cuenta por qué hicieron todo esto y por qué fue que se construyó bueno amigos pues sin tanto bla 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 vámonos para la entrevista sobre después parientes fuera de cámaras nos estaba contando algo que sucedió muy bonito con la iglesia de este pueblo nos gustaría que no lo contar un poquito más a detalle para que todos los fans de joan sebastián lo supieran un 7 de octubre hace varios años había un había confirmaciones y primeras comuniones la iglesia no estaba como estado como está hoy en día era el atrio era un atrio abierto y en una iglesia que ya no era suficiente ya habíamos rebasado la capacidad de las personas que podíamos entrar a la capilla y ese día para su para su desfortuna de él y para la fortuna de nosotros que hay un aguacero un aguacero no te miento donde sea él se salió ensopado o sea ensopado y y no te miento a los dos meses después un día me habla por teléfono me dice oye qué superficie tenemos en la iglesia en el atrio le digo porque dice voy a mandar porque estoy aquí venía de valle de del estado de méxico pasó por valle de bravo y vio que están haciendo una estructura de de prefabricada le comenta a la persona que dice oye cuando quiero que me hagas un presupuesto de una iglesia un anexo una iglesia me dice oye me dice va a estar mañana esta persona quiero que la atiendas que tenga un presupuesto y me dices y llegan a esta persona ve el lugar dice le habla me dice le digo cuánto me dice tanto oye le digo ya está Manuel y le digo este es el presupuesto pregúntale que en qué tiempo me la entrega o en qué tiempo la hace dos meses y medio dile que se la entrega para antes de la fiesta de javier no te miento gracias a ese chapuzón que se dio a ese chubasco que cayó ese día tenemos el anexo de la iglesia o sea la gente del pueblo o sea se encargó de concluirla le puso el piso él hizo la nave o sea pero fue un trabajo en conjunto con el pueblo Juliantla hay ganaderías de mucho renombre a nivel nacional Rancho Los Destructores de Don Guillermo Campo Rancho La Candelaria de mi hermano Federico Figueroa Rancho La Misión del señor Hugo Figueroa su servidor soy Rancho Cruz de la Sierra la trayectoria del jaripeo en México es grande te digo y sinceramente hoy en día Rancho Los Destructores son de las ganaderías más antiguas de México de más renombre mi hermano Federico tiene para mi gusto el mejor creador de como creador o sea no, no la me o sea puede está dentro de las mejores ganaderías pero es de los pocos ganaderos donde todo el ganado que juega son así en su rancho entonces algo que no cualquier ganadero son contados la selección michoacana son gente que se evoca totalmente a la producción de una línea de jaripeo entonces tenemos que darle el real en su momento Hugo Figueroa vino cambió la forma de hacer jaripeos o sea él fue una persona joven con mucho futuro donde él lo hizo mediático él metió redes sociales y lo hizo muy comercial y no hubo dentro del jaripeo más show business o sea más le dio más más espectacularidad al jaripeo o sea cambió la forma de hacer jaripeo Hugo pero hoy en día te digo somos somos un pueblo pequeño somos apenas nos acaban de filtrar un dato del INE Juliantla no somos ni 700 habitantes entonces y si instituyes un pueblo de estos 700 habitantes que trasciende a nivel internacional o sea tiene que decir que algo estamos haciendo bien la gente del pueblo está haciendo bien las cosas creo que hoy en día mis paisanos o sea estoy soy muy orgulloso de decir que muchos mayoristas y mucha gente gente muy emprendedora muy trabajadora mis vecinos o sea si ustedes visitan Juliantla la gente que conoce Juliantla nosotros estamos o sea somos pro pueblo somos un pueblo te digo muy cerrado o sea nuestros voy a hacer un paréntesis Juliantla es un pueblo vamos a estamos no están por datarnos para el asentamiento de la fundación del pueblo trae una versión que se da entre 1532 y 1536 y los los fundadores del pueblo se dice fueron judíos sefaradís judíos que venían huyendo de la inquisición en España que para no estar cerca de lo que era Taxco se vinieron hacia Juliantla donde podían ejercer ellos su religión y poderla practicar entonces las características fisiológicas de la gente de Juliantla varía un poquito con los pueblos de los alrededores Acamistla Atlama entonces somos la gente de Juliantla hay una línea que es muy marcada entonces la gente blanca rubia ojo azul ojo verde o sea la nariz totalmente aguileña entonces para nosotros te digo Juliantla nos acaban Elina nos acaba de datar como el primer asentamiento judío de América entonces donde tenemos un conjunto de tres baños tres baños ceremoniales judíos se llaman Mikbe M-I-K-B-E y donde se practican los rituales dentro del judaísmo entonces para nosotros es muy importante en un futuro próximo el poder detonar esto y aprovechar con un turismo internacional estamos tratando de conseguir la certificación por parte de Israel o sea que sean los judíos los que nos vengan a certificar ellos o sea porque ya tenemos del INA de México pero no es lo mismo entonces queremos que sean los judíos la gente de Israel que nos certifique para poder realmente alardear de esto que tenemos en Juliantla porque esto es muy importante como turismo y para nosotros te digo ojalá y se dé pronto bueno amigos eso fue todo de la entrevista pero escuchen lo que les voy a decir algo bien importante un dato importante la mayoría de las cosas que nos está contando aquí nuestro amigo Juan Marcos son cosas que no habían contado nunca son nos está dando una exclusiva para el canal de Mezcal y Rodríguez se lo agradecemos mucho entonces camaradas pues esténse pendientes para los próximos videos activen la campanita suscríbanse es bien importante que comenten para que cuando subamos otro video les lleguen las notificaciones escuchen a la campanita ahí y les llegarán las notificaciones también les pedimos si nos quieren apoyar en el canal que tenemos que abrimos nuevo se llama Pesca Report por ahí busquenlo donde andamos pescando agarrando bagres carpas y de todo un poco bueno camaradas con estas bonitas imágenes de este pueblo de Julián Tla Guerrero nos despedimos y recuerden tenemos solamente una vida parientes quieran mucho a sus padres a sus madres cuídense mucho Dios me los bendiga y recuerden que si Dios con nosotros nadie encontra nosotros parientes sobres pues ¡Gracias!